Muy bien, vamos a dar inicio otra vez con la segunda parte de los croissants donde vamos ya a beber el horneo Vamos a esperar que la gente se conecte Don Henry, vamos a pintarlos Tal vez con la pistola, mejor ¿Está mala? ¿Qué tiene? ¿Lo prende? ¿Ya no, entonces no? Los vamos a barnizar con huevo Y los vamos a meter al horno Ya los vamos a ver que bonitos están Está haciendo tanto calor Que estuvieron bien rápido Ok Tenemos 35 personas casi 40, vamos a esperar un poquito más Huevo solo, sí, diría Con un poquito de sal nada más Bien parejito, Don Henry Vamos a esperar que el croissant esté más o menos a 3 cuartos de la fermentación Que no esté completamente fermentado Sino 3 cuartos de la fermentación Para que termine de crecer en el horno Ya se los voy a mostrar Los están pintando ¿Qué es lo que se tiene que tener 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 Ok Le vamos a cascar Aquí están Le vamos a ver si se pueden notar las capas Vamos a ver las capas Vean aquí Vean que hermosas capas Vean que hermosas capas tenemos por acá Así es como creció ¿Cuánto creció Faye? Casi el doble Un poquito menos Termina de crecer en el horno Pero crece más todavía Vean que bonito se ve Vean este otro por acá Vean donde se ven las capas Hoy les podemos recordar Que fue lo que hicimos el día de hoy Croissant francés Croissant francés Aquí está Vean sus capas Vean que bonitas se ven En todas las capas Muy bien Me parece que habían preguntas Sobre el tema de los costos Mientras Germi nos pinta los cangrejos Podemos retomar un poquito el tema Que la gente quería saber algo más Sobre el tema de costos ¿Qué preguntas habían por ahí? O si las pueden volver a hacer Con mucho gusto Estaremos aquí respondiendo Respondemos Aquí está más o menos Un cálculo que hizo aquí Fabián Agro sumó De lo que eran los costos Aquí en Costa Rica ¿Podemos tal vez explicar Sobre este Faye? Sí, digamos aquí lo que hice fue Convertir a colones O a dinero Cada uno de los ingredientes Lo sumamos Y sumamos también El gramaje total De la formulación Para dividir el costo Entre el gramaje Y así tener el precio Por gramo Que nos dio 1.49 Para un Croissant de 100 gramos Esos Andan por ahí De 80 gramos Más o menos Andan para 149 colones A esto ya tendríamos Que sumarle Los costos operativos De cada producción Que son diferentes En cada caso Siempre tenemos que Tomar en cuenta Lo que son local Luz, agua Caldas sociales Malo de obra Transporte Y empaque Si lleva algún empaque especial Si lleva 10% de servicios A lo que le puede poner después Y al final Le ponemos En Costa Rica Por ejemplo Lo que es el IVA ¿Verdad? En otros países Los impuestos pertinentes No sé Si tienen preguntas Sobre esto Nos preguntan Sobre la receta Ajá Bueno En este porcentaje Que ven acá Este es el porcentaje De esta receta Está solo con porcentajes A la par están gramos Y a la par están Los gramos Los gramos serían Son 2 kilos de harina 40 gramos de sal 240 gramos de azúcar 80 gramos de levadura fresca 80 gramos de leche en polvo 80 gramos de lo que es la mantequilla Esta mantequilla es la que va dentro de la receta ¿Verdad? Y lo que es agua 55% Que son 1100 gramos Para el empate si es un kilo Más o menos Por aquí tengo más Más croissants Para que los vean Miren las capillas Están por acá Más o menos Donde los van viendo Nos dicen por acá Tenemos una pregunta De ¿Por qué la sal En el bar ¿Por qué se le echa sal En el barguís de huevo? La sal rompe la estructura Del huevo Normalmente cuando nosotros Usamos huevo Siempre hay una parte Que se separa Con la sal Rompemos completamente La estructura Y tenemos un huevo Más líquido Y más fácil De barnizar Dice por acá ¿Es diferente la pasta Para hacer Bolo bala Bolo balas Y croissants ¿O es la misma? Bolo balas Se puede hacer casi Que cualquier pasta Con hojaldre Con danés Con croissants El bolo balas Es una forma Nada más Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más fue Tiene acá? Dice por acá ¿Qué es lo que se ve En la bandeja Derramado? Huevo Es lo que se ve Es el huevo Es el huevo Con el que se barnizó Por ahí Ven que hermoso Se ven las capas Ven este por acá Se puede apreciar Bien bien Las capas De cada uno Tenemos a 180 grados Centílidos Del horno Bueno Por ahí Está a 180 grados Centílidos Ya están morlicos Con los Los pasajes Parmezados Y vamos a meter Al horno Este es un horno De Convección Correcto Ahora Este se puede hacer Tal vez En horno de piso Así que Para este producto Es mejor Es de convocción Para los que Vienen conectándose Y tal vez No vieron El video anterior Pueden Redirigirse Al video Donde Les vamos a explicar Más o menos Cómo se hace Bueno Les explicamos Más bien Cómo se hacen Estos crozantes Vamos a ponerle 20 minutos Más o menos Vamos a bajar La temperatura A 170 20 minutos Dice Armandureña No Umaña Disculpa Mande Un par Para Moravia Más o menos Les recuerdo Que los videos Que nosotros Hacemos Acá en el live Quedan En la página De Fabian Oficial Fabian Solano Oficial Y ahí Y ahí Los podrán repetir Cuantas veces Ustedes gusten Javi Como cuáles Recetas Ya hemos hecho Recuerdo Más o menos La de Hojaldre Hicimos pan Casero Hicimos el pan Blanco De supervivencia Hicimos el pan Con masa madre Hicimos toda la serie De cómo hacer Masa madre Siete días Que se ha seguido Hicimos Pan dulce Costarricense Hicimos Danesa Creo que Nada más Yo creo Por el momento Esos son los que llevamos Pero tenemos Interés de hacer Muchos más Para que ustedes Aprendan Ahí en sus casitas Yo publiqué Cuáles siguen No me acuerdo El orden El orden No me acuerdo Tiene un babka De cebolla Y queso Tiene Rollos de canela Vienen Este Viene uno Como hacemos Merengue italiano Y un pastel Para que puedan Aprender a decorar Un pastel básico Para sus familias O para los panaderías Que no están decorando Pues que puedan Tener un nicho De mercado adicional Este Que más viene Viene Croissant bicolor Viene Croissant cebra Eso es un solo día Este Por el momento Solamente tenemos Esas programadas Y se acaba el mes Para el otro mes Ya vamos a programar Otras Nos dicen por acá Que A que temperatura Estás horneando Estamos horneando A 180 De entrada 170 20 minutos Se puede decir Que precalentamos 180 ¿Verdad? Así es Y que ahorita Estamos en 170 A 20 minutos 20-22 minutos Máximo Ok ¿Qué más tenemos Por acá? Vamos A ver Nos dice por acá Ana Peras Y si no tengo Horno de convección Va a quedar diferente Pero si se puede Hacer un otro horno De piso Pero el horno De casa No te va a quedar tan bien Ahí lo estamos viendo Ahí voy a focar Un tropecito El horno de casa No te va a quedar tan bien Ahí están viendo Les recuerdo Como dije en el video pasado Esto es una preparación De panadería ya avanzada Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Nos dice Jorge Quintanilla Hicimos también Un pan integral Si no me quedo ¿Cuál fue? El de miel El de avena y miel El de avena y miel Eso estaba muy muy bueno Nos dice por acá Le dije Estoy esperando el vodka Ok Esto está muy bueno También No sé si tienen Alguna otra consulta Si quieren saber Sobre tal vez Los costos O quieren saber Otra vez Lo de los porcentajes De la receta Cualquier duda Cualquier consulta Estamos para servirles Les recuerdo Para los que se vienen conectando Que ahorita Estamos utilizando Lo que es La harina Arizol winter Que es la harina media De facasa Molinos modernos Esta es una harina media Con un porcentaje De proteína Más o menos Entre 10 a 11 Tenemos también Lo que es La harina de trigo Espiga Que es la artesana Que esta la pueden encontrar Para los que viven En El Salvador Por aquí Recordando Mando saludos A todos estos Que nos ven Desde aquí Costa Rica Todo centroamericano Todo centroamericano México Estados Unidos A los chicos Que nos ven allá En Estados Unidos La Paz Bolivia Tenemos un muchacho De Belice Colombia Argentina Chile Teníamos también Guau Si es que nos ven Muchos muchos países Que más Podría decir Los que se encuentran También en Europa En España Nos ven también En España Nos ven mucho La verdad Es que es un honor Llevar este video Hasta allá Que ustedes lo vean Que aprendan De Fabián Por acá No sé si tienen Otras preguntas Me dice por acá Fabián Dice Que también hiciste La esponja O que hiciste Una esponja Si pero fue para un pan Para el pan Para el pan integrado Me parece Si Os dicen Yo tengo un horno Pixero Que recomendación Me da para esta receta No Que se compre Un termómetro De horno Para que lo puedan Meter internamente Y para que pueda ver Bien las temperaturas Y Johanna Nos saludas De Guatemala Saludo para Johanna Saludo para allá Un gusto Poder Transcribir Bueno Pasarle sus comentarios Apaguen Si ustedes gustan Pueden ponernos Sus comentarios Sus preguntas Sus dudas Todo aquello Que les inquieta De esta receta De recetas anteriores Tenemos 15 minutos Para compartir Con ustedes Preguntas y respuestas Tenemos estos 15 minutos Mientras se hornean Nuestros cangrejitos Croissants Croissants Son diferentes El cangrejo O el croissant ¿Qué significa croissant? ¿Cuál es la diferencia Entre estos? Bueno Cangrejo es algo Muy de Costa Rica En otros países No se ven como cangrejitos En otros países Se llaman medias lunas Hay versiones En cada país De De Este De preparación En México Estamos cuernitos Este En Centroamérica No se como les dicen Pero Croissant Mucha gente Pensaba que significaba Cangrejo Y no es así Significa creciente Esto debido a la forma De media luna Que tiene el croissant Inspirada en la bandera turca Es por eso Que se le llama Croissant O creciente Un dato curioso Nos dice En Guatemala El croissant Siempre va relleno De jamón Y queso amarillo Si El tema es que Muchas veces Le llaman croissant A producto equivocado En Costa Rica Algunas personas Le llaman croissant A cangrejo Y no es así Correcto O sea Tal vez tienen la misma forma Pero son cosas Completamente diferentes Tienen la misma forma Y la técnica similar Pero Usan ingredientes diferentes Ok Por acá nos dice Jorge Gracias Oigan Yo tengo termómetro De horno Para el control Y verificación De la temperatura Interna del horno Este es el que nos decía Del horno fixero Entonces ¿Cómo podía hacerlo Para hacer esta receta? 180 grados centígrados Más o menos Aproximadamente Igual 20 minutos 22 mucho Exacto Ok Vamos a ver por acá Bueno Aquí Bueno Un saludo A todos los que Se vienen conectando Este es el segundo video La segunda parte De lo que es El croissant trances ¿Cuántos son los que? 5 para 20 Vamos por acá 5 para 20 5 para 20 5 para 20 Aquí están las harinas Del día de hoy Que es el arisol winter Que es la harina media De molines modernos Y la harina espiga Artesana Nos dice por acá Que tienen horno de barro Que ¿Qué recomiendas? Es un problema Porque el horno de barro Es un poco complicado Este producto Es un poquito Delicado Delicado Es un poco delicado Tendrías que tener mucha habilidad Y conocer mucho tu horno Yo no sabría cómo Tendrías que empezar a hacer pruebas A pura prueba Y error Se llevaría Entonces Bueno Es que ustedes no pueden verlo De acá Pero el cangrejo Vieras Cómo ha crecido No sé si por ahí Pueden verlo De San Pero van ahí Más o menos Vean cómo ha crecido Este cangrejo ¿No es cangrejo? Ay perdón Croissant Es el croissant Recuerden Es diferencia Entre uno y otro Vamos a ver ¿Alguna otra pregunta? Estamos ahorita En sesión de preguntas Y respuestas Con el maestro Fabián Es importante Para tener resultados óptimos Porque si se logran Yo he logrado Croissanes de mucha calidad Con mantequilla nacional Pero por ejemplo Hoy ¿Qué nos afecta un poco? Hoy nos afecta un poco El tema de la temperatura Estoy haciendo mucho calor Acá en Cartago Y más adentro de la planta Está haciendo un calor Estamos como a 30 grados Yo creo Entonces Eso nos afecta un poco Siempre yo Me gusta mucho Hacer ese producto En la mañana Tipo 7 de la mañana Una fase así Donde yo no tengo Tanto calor ¿Verdad? O este Al final de la tarde Aunque ahorita Estamos casi Al final de la tarde Y es un calor Bastante grande Este Es muy importante Que ustedes puedan Es un producto Que no se hace habitual Bueno Yo no lo hago habitualmente Lo hacemos cada cierto tiempo Pero normalmente Para cursos Y capacitaciones Y es un producto Que usted le haga La técnica Poco a poco Si es un producto Premium Es un producto En el cual Podemos marginar Bastante Que da mucha ganancia A este producto Porque el precio De mercado Es bien alto Como nos decía La señora De Pública Dominicana Que estaba en 2 dólares Estos 2 dólares y medio Eso cuesta acá En Costa Rica también Más o menos Hasta casi 3 dólares Este ¿Qué más? Pueden programar La producción diaria Es que eso tiene que hacerse Diariamente Ese es el tema Tiene que hacerse Por día No puede quedarse En la una para bañar Mucha gente Esto es un secreto Un secreto Que hacen mucho O una práctica Que hacen mucho En Europa Cuando queda el croissant De hoy Para no botarlo Lo que hacen Es que lo bañan Por completo en chocolate Entonces mañana Usted compra croissanes Completamente bañados En chocolate Entonces ya cambio Por chocolate Este Es una técnica Para no botar Croissant Digamos que Está añejo Por decirlo así No está fresco Este ¿Qué más les puedo decir? Bueno Por aquí tenemos Unas preguntitas A mi segundo Dice Por acá Yo bueno Con horno de leña Se llega a una temperatura Establecida Para un tipo de producto Que se va a hacer Y se quita Todo lo Lo que está Interno en el horno Y se tapa Con eso Más o menos Se va haciendo Para lo del horno Nos dice Hazel Torres ¿Podría explicar Para qué se usa Cada tipo de harina? Y gracias Si ya lo explicamos En el video pasado Eso si lo puedo Volver a ver Porque ya explicamos Ampliamente Para qué funciona Cada tipo de harina Ok nos dicen Por acá En lo que te referís El video pasado Es el del día viernes No el día De hoy Pero De hoy Ok Nos dice por acá Fabi ¿Por qué algunas personas Pueden esponjar la levadura Instantánea? ¿Eso es correcto hacer? No es correcto Esa práctica viene Porque están acostumbrados A usar levadura seca Que en esa Si es necesario Ok Eso se utiliza En levadura seca Y nosotros Utilizamos levadura fresca Fresca o instantánea O instantánea Si ahí estoy Respondiendo a tu consulta Yamilet Usamos levadura Fresca o instantánea En ese momento Utilizamos levadura fresca ¿Verdad? Para utilizar levadura Instantánea Se divide Esta misma cantidad Pero entre tres Ya que la instantánea Es mucho más potente ¿Va a prenderse Para observar? Yo creo que sí Ya de tanto Conocimiento Que uno adquiere Aquí de Fabián Se traspasa Ven por acá Aquí están las harinas Que estamos utilizando El día de hoy Si ustedes gustan Si tienen alguna Otra consulta Fabián estuvo Explicando en el video Anterior sobre los costos No sé si alguno De ustedes quiere Que Fabián Siga explicando O tal vez Alguna otra consulta Que tengan Tenemos más o menos Diez minutos Vean por ahí Donde está Fabi Viendo como está El horno Vean que Bueno Todavía no está listo Se falta la mitad De horneo ¿Verdad? Y ustedes no saben Lo rico que está oliendo Así a pura mantequilla A pura pura mantequilla Y todavía no termina Está por la mitad Voy a poner por aquí Otra vez Lo que son las recetas Para que lo vean Más o menos Esto Bueno Lo que se encuentra En azul Es la receta Tanto en porcentajes Que es el porcentaje De panadero De esta receta Como en gramos A la par Lo que está en rojo Ustedes ven Son los costos Que tiene esta receta Acá en Costa Rica Más o menos Aproximados Ahí Se puede decir Que a mente Salieron estos costos Para cada uno De ustedes Que son emprendedores Va a tener Un costo diferente Por esto es bueno Saber Cuál es el costo De cada producto Para así Ponerle el precio Correcto Y no regalar Nuestro trabajo Porque normalmente Algunas personas Lo que hacían Era cobrar Los ingredientes Y ya Y realmente Están dejando Mucho de lado Tanto lo que es La mano de obra Como son Los pagos fijos Ya sea Que se hagan En horno De electricidad O en horno De gas Todo esto Tiene que ingresarse Dentro de los costos De lo que es Mi receta Para poder vender Al precio Correcto Mi producto Voy a poner Por aquí Papi Uno de los parámetros Importantes Para tomar en cuenta Un precio De venta Es los precios De mercado Existe lo que es El precio mínimo De mercado Y el precio máximo De mercado ¿Qué significa eso? Es el precio Mínimo En el cual yo puedo vender Y ganar dinero Y el precio máximo En el cual yo puedo vender Y aún el consumidor Continúa interesado Hay panes Hay panes que tienen Precios de mercado Muy bajos Que son los panes Más populares Y donde yo les recomiendo A las panaderías Es innovar Para poder tener Precios O panes Con precios Que todavía En el mercado No están Y ustedes puedan Definir el precio De mercado O que tengan Precios de mercado Altos Normalmente No es lo mismo Agarrar y comprarse Una pieza De hojalde Que tal vez Es una pieza Popular A tomar Y comprarse Un pedazo De tiramisú Una porción De tiramisú Son preparaciones Distintas Tal vez El tiramisú No es tan complicado De hacer Pero necesita Otro tipo De conocimiento Y normalmente Tiene un precio De mercado Mucho más alto Que una pieza De repostería De barrio No es lo mismo Comprarse Una bolsa De pan casero Que quizás Una cajita Con canelés O una cajita Con macarons Que son productos Que están Valorados Ante el mercado Muy alto Entonces Nos permiten Y nos dan Un amplio margen De utilidad Es importante Tomarse Cuando yo voy a Pensar en mi producción Siempre tener Cosas para Yo Es mi 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 metodología De trabajo Tener Cosas para Todo tipo De mercado Tanto Para el mercado Gourmet Premium Como Para el mercado Popular Así Tengo Constante Grupo De personas En mi negocio Y puedo Complecer Ambos Dichos De mercado Perfecto Quedan 7 minutitos Llevarlo Más o menos Bueno Hola Andrea Nos dice Andrea Que llegó tarde A este otro video Que cuanto es El tiempo De horneo Y a que temperatura Bueno Esas son preguntas Que Podemos contestar Pero en realidad Es que puedan Volver a ver El video El video Lo pueden ver Cuantas veces Sean Cuantas veces Quieran La temperatura De horneo Van a 180 grados Y el tiempo De cocción Van a entre 20 Y 22 minutos Correcto Dice por acá Buenas noches En la fórmula Panadera Si la receta Me pide El levador instantáneo Y tengo fresca ¿Hago la conversión O eso modificaría Los porcentajes De los ingredientes? Si modifica Los porcentajes Dividimos el porcentaje Entre tres No, si tengo instantánea Y me No, si la receta Está en instantánea Y la que tengo Es fresca Entonces la multiplico Si fuera el contrario La divido Exacto Ok Hola Bibi Muchas bendiciones A vos también Nos dice Bueno Para los que se vienen Conectando Ya Fabián Lo dijo Estamos horneando Nuestros croissants Porque recuerden Que croissants Y lejos Son diferentes No son lo mismo Ahí están Detrás de Fabi Veanlos Ya están agarrando color Y aquí está volviendo Uy Espectacular Vean por allá Voy a levantar un poquito La cámara Más o menos Fabi Tal vez Se acerra un poquito La cámara Para que ellos Es que el vídeo Está un poco empañado Entonces no se va a ver mucho Si Ahí más o menos Véanlos de abajo Donde están agarrando De colorcito Caramelo El vídeo Cinco minutos Y sacamos el croissant Faltan solo Cinco minutitos Que larga Se nos ha hecho Esta espera Para ver Estos croissants Tan ricos Que sean Vamos a ver Si tienen alguna Otra consulta Muchas gracias A todos aquellos Que nos escriben Gracias Liliet Aquí uno aprende Con Fagyang O aprende O aprende Porque Fagyang Es excelente Maestro La verdad Es que sí Por ahí Ya está el croissant Vamos a acercarlo Ahí está Míralo Estamos A cinco minutitos Vamos por acá Vean por acá La receta Voy a poner otra vez Por acá Para que ustedes De tengan Por ahí Ven por ahí Ya está Más o menos Está precioso Este croissant Nos dice por acá Sara Retana Cuando se pone A esponjar La levadura instantánea Nunca Nunca No La instantánea No Y cuál es la que se pone A esponjar La fresca La seca La seca Ok ¿Cuál era la diferencia Entre la fresca Y la seca? La diferencia Es como se utiliza La fresca Tiene una pelicula La seca Tiene una peliculita Que debemos de quitar Con agua tibia Y debemos de activar Con azúcar Esta es la que nosotros Normalmente activamos Con azúcar Que tenemos que dejar Y que sale la espumita Eso es lo que llaman ellos Es esponjar Y la instantánea Por eso se llama instantánea Porque es de una vez A la masa Y la fresca Bien activa Entonces Estamos en más directo Ah Con razón Nos dice Disculpe Lo que quise decir Si al usar levadura fresca Tendría que rehacer La fórmula panadera No O sea No La fórmula panadera Es la misma El que va a cambiar Es el porcentaje De la levadura O se divide O se multiplica entre 3 Dependiendo De la levadura Que vas a usar En este caso Está acá Si vamos a usar Fresca Es esa O sea Aquí estamos utilizando La fresca De 4% Si es seca Divide 4 Eh perdón Si es instantánea Divide 4 entre 3 Si es seca Divide 4 entre 2 Ahí más o menos está Nos dicen Nos dicen por acá Vamos a ver Que más tenemos Por acá Por ejemplo Si el paquete dice Levadura instantánea seca Debo ponerla A esponjar Si es seca Si es seca El mercado A veces A veces Ven ahí donde Fabi está Viendo más o menos El croissant Nos dicen por acá Dice Magdalena Ramírez Saludos desde Guatemala Muchas gracias por estas clases Me encantan Excelente Muchas gracias Magdalena Dice Nos podrían mostrar La levadura fresca No sé si tal vez Podemos sacar Tal vez un poquito Para enseñárselas Aquí estamos Para enseñar Bueno Enseñarles Yo no Pero Fabián Si les enseña mucho Y les explica Todo esto Vamos a ver por acá Esta es la levadura fresca Esta que ven acá Es la levadura fresca Así es como se ve Es como un tipo Una plasticina Como una plasticina Así más o menos Como una plasticina seca Exacto Como cuando ya no la usamos Es como Como una tiza También podría ver Sí más o menos O sea la levadura Van a estar dos minutos más Todavía Ahí están Le pasaron los cinco Pero vamos a dejarle Dos minutitos más Lo dicen para acá Felicidades a las dos Disculpen Yanira López dice Felicidades a los dos Por la paciencia Con la que nos enseña Bendiciones Muchísimas gracias Todos estos Que nos ponen Sus mensajitos Estamos acá Por y para ustedes Fabián Nos preguntan Que dónde pueden conseguir Esta levadura En cualquier lugar Distribuidor de En el mercado central Donde yo creo que La pueden conseguir Ok Dice Fabi que por el mercado central Y aquí en Cartago Igual No sé Sí tal vez En alguna distribuidora De De Productos Para panificación Vean por acá Vean que rico Se ve esto Vean todas las capitas De las que yo les hablaba Cómo se ven Huelen delicioso Nos preguntan Por acá Vamos a ver Una vez abierta La levadura fresca De cuánto es La vida útil Se debe mantener En refrigeración Sí Una semana Dice que su vida útil Más o menos Es una semana Y sí se tiene que Mantener en refrigeración Nos dice Podría mantener Mi levadura fresca En envase de vidrio Tapado Sí Igual refrigeración Siempre 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 La instantánea No ocupa la refrigeración La instantánea No La fresca Sí Que nos dicen Algunas Marcas Ahorita no podemos Recomendar No Sin embargo Las que pueden conseguir Podrían Normalmente funcionan Funcionan Nos dice Por acá Sí Viste Mari Cómo crecieron Estas Cangrejitos Cangrejitos Más Que sí Son Croissants Croissants Recuerden Cangrejos Y croissants Son diferentes ¿Viste Mari? Cómo crecieron ¿Viste Lilias? Muchísimas gracias Por tus mensajitos Por tus comentarios Estamos aquí Para eso Tal vez Tal vez ¿Y cómo vamos a terminar Estos ¿Verdad? O quedan así Así quedan Entonces estos Así quedan Así como los ven Vean por ahí Podremos tal vez Mover uno Con algo Que no están muy calientes Todavía Vamos a ver Apenas por acá Donde se ven Más o menos Todavía están muy calientes Más o menos Más o menos Estos Están Deliciosos Están por acá Aquí moví este Vean cómo se ven Vean cómo están Más o menos Les recordamos Que su vida útil O sea Mucho Mucho Es un día Porque es un producto Muy delicado Esto si lo quieren hacer En su momento Tienen que hacerlos Bien 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 Temprano Y venderlos O comerlos Igual O dejarlos Fermentarlos Toda la noche En frío Formados Y llegar en la mañana A ver Así también ¿Verdad? Entonces Esto lo hacemos Como dejamos Tal vez El primer video En vez del fermentador Al frío En vez de fermentador Al frío Toda la noche Tapados Tapados Para que no No me seque El frío No seque la masa Entonces se van Tapados Al frío Los ponemos En refrigeración O congelados No en refrigeración En refrigeración Y ya van a ir creciendo Lentamente Lentamente Mañana Metemos al fermentador Diez minutos Y va para el horno Y riquísimo Son unos pequeños tips Aquí Del maestro Vean Más o menos Qué bonito Se ven Creo que al final Nos salieron 42 ¿Fabin? Sí Me parece que dos Conté Y me salieron 42 No estoy segura Todavía tenemos Una bandeja En el horno ¿Verdad? Sí Me faltaba un poquito De color Bien Aquí ya vamos Ahorita que los Pase Faguen a una sola Y los Contamos Aquí hay seis Como verán Javi ¿Con qué podemos Comer esto? Con En España ¿Cómo se llama? En Francia Se lo comen Con un café Para el desayuno Con una mermelada Con Nutella Vamos A ver Dice Dice por acá Jorge Gracias Fabián Cada día mejoramos Nuestros conocimientos Gracias a A mí A la compañera de soporte Que nos tiene paciencia Con nuestras preguntas Pues muchas gracias Jorge Para eso estamos Para Hacerle llegar a Fabián Todas las consultas Que ustedes tienen Vean por aquí Están riquísimos Ahorita que se enfríe Alguno un poquito Podemos tal vez Abrirlo Sí Como Caliente No vamos a tener Muy buen resultado Abriéndolo Pero vamos a abrirlo Bueno sí Ahorita que se enfríe Un poquito más Porque están muy calientes Vamos A ver Que hay más Aquí vean Esta es la última Que salió Esta es la última Bandeja Fabi ¿Podemos contarlos Más o menos Ahora si que ya salieron? Sí Tengo que comprarlos Contigo Para poder abrir Pongámoslo Un toquecito afuerita Tal vez se enfríe Más rápido Vamos A ver ¿Cuántos eran? Aquí tenemos Son como 44 Sí Hicimos solo Dos kilos Verdad Con dos kilos Se extendió esto A esto también Algunos Les pasan brillo Podría ser brillo Dolce Sí, brillo Otros Les ponen Un poco de chocolate También encima Está caliente En el video anterior Llenamos un cangrejo Con dulce de leche ¿Se podría hacer Algo similar con eso? Sí, gusta Pero Esos son tan ricos Así solitos Que no necesitan nada Es cuestión de gustos Como los llenamos Entonces Vean Que rico Se ve Y vean El montón Que salieron Vean Que montón Y están Hermosos Miren Sus capas Por aquí Vean Este Vean Sus capitas Les recuerdo Que el día de hoy Trabajamos Con lo que fue La harina Arizol Winter De Facasas Podrían conseguirlo Lo que son 800 harinas En Costa Rica Y si quisieran De Este tipo de harina Para otros países Pueden llamar A molinos modernos Un poquito Caliente Y es posible Que todo el centro Este caliente Y vamos a intentar A ver A ver Como quedaron Está caliente Todavía al centro Es Por eso A ver Le falta un poquito Enfriar Tiene que enfriarse De una vez fríos Van a quedar Mucho más ricos Todavía Quedan las Las capas Bien definidas Si Más o menos Ahí Como se ve Porque todavía Hay humedad Dentro del Cosano de humedad Entonces se ve Todavía muy húmedo Todavía acá Pero conforme El Cosano se va Enfriando Esa humedad Va saliendo Y Que queda como Un tipo Crocantito No Adentro no va Queda crocante Adentro queda suave ¿Este queda suave? Si Adentro queda suave Por fuera crocante Ay que rico Podría ser Enseñar un poquito Más a la cámara Que se vea así Veo más o menos Ahí Está un poquito Está un poquito Todavía caliente Un poquito No muy caliente No todavía Esto le falta Enfriar Por lo menos Una hora Una hora Una hora No Dentro de una hora Estos serían rápidas Estamos ¿Alguna pregunta? Cuidado Nos dicen por acá ¿Qué es mejor? ¿Levadura fresca o instantánea? ¿Hay alguna manera Alguna diferencia En el resultado final? No No sé No sé Si tienen alguna Otra consulta Si no Terminamos Estaríamos dando Por terminado Estela Entonces Esta era Última chance Para hacerle Sus consultas Al profe Fabián Estamos Entonces Muchísimas gracias A todos Como siempre Es una bendición Para nosotros Compartir el conocimiento Ojalá que alguien Pueda Apoyar esta receta Este La idea Es que puedan Tener más variedad De sus panaderías Aprender cada día más Este es un producto Para cafeterías Para panaderías De zona turística Para hoteles Para restaurantes Ojalá les pueda servir Y de nuevo Estamos para servirles Nos vemos el jueves Que tenemos el próximo like Bueno Mucho gusto Muchas gracias Por vernos Recuerdo las harinas De el día de hoy Darisol winter Que es harina media De molinos modernos Con Más o menos Un 10% De proteína Y la harina Es pica Artesana Para El Salvador Muchas gracias A todos los que nos ven Saludos A todos los países Y muchas bendiciones Hasta el jueves Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos